Los mínimos son los mejores raperos de tu casa Eso no me lo quita nadie Simple minimalista es lo que traigo a esta lista Este artista se define por ser un escapista Un liricista en el tejado, en el puente Más precisamente colocado sobre la ciudad de Waymajén Me como un Waymajén, vos no traes este gen Terrible para rimar, men Sabes como lo hacemos, témate un mentolado Fúmate un mentolado, que mi grupo toca en todos lados Yo con el mentón elevado, de orgullo Voy rapeando cada vez más fuerte que fluyo Los autos pasan por debajo mío, ese es mi nivel Por años sabes que estamos en guerra Por pelotudeces que salen de la tierra No podemos cuidar este planeta Y queremos conocer el espacio Me cago de risa de esos empresarios Que no quieren saber nada con el arte No quieren financiar nada que pueda aportarte Solo engordarte, meterte químicos en la sangre No pueden saber nada que esto que traje No valoran el arte, solo valoran el infraje Los medios que quieren manipularte No pueden sustentarte, no pueden informarte Solo quieren que seas más pegante No pueden saber nada que esto que routinelyLAN Gracias por ver el video.